Este es un 2011 Nissan Sentra con el motor 2.0 y el día de hoy vamos a cambiarle los amortiguadores. Primero que nada tenemos que asegurar bien el carro para que no se nos vaya a ir. Vamos a ponerle freno de mano y pónganle también unas buenas torres abajo y también le pueden poner unos taquetes en la llanta de atrás porque vamos a trabajar en la parte de aquí abajo. Yo estoy usando todo eso porque aquí tengo el carro un poquito de subida y eso es para que no se me vaya a caer. Vamos a empezar quitando lo que es la llanta. Bueno, para cambiar este amortiguador vamos a ocupar un dado 10 para quitar este sensor de aquí. El sensor lo muevo para los lados para que despegue y lo sacamos. Lo vamos a desatorar de aquí del amortiguador. Y de acá también. Vamos a aventarlo aquí a un lado. Enseguida vamos a quitar este seguro que está agarrando la línea de frenos. Y para eso vamos a agarrar unas pinzas. Si está muy duro para sacarlo lo que pueden hacer es sostenerlo con las pinzas. Y en la parte de aquí arriba le dan un golpe para sacar el seguro. Y este lo vamos a jalar poquito para adentro para poder zafarlo. Enseguida vamos a quitar los dos tornillos que están agarrando el amortiguador. Y vamos a usar un dado 21 con una llave para detenerlo aquí en la parte de atrás. Y ya acabamos de aflojarlo con la otra. Pero el de arriba. Lo mueve un poquito así para que se se ve. Bueno y ahí ya quitamos el amortiguador de aquí de lo que es el espindo. Enseguida vamos a quitar una tuerca 18 aquí. Si esta parte no pueden quitarla porque esto se sube y la tora. Entonces van a agarrar una palanca. Lo meten aquí entre el brazo y la barra de soporte. Y le hacen poquita palanca para abajo. Y ahí solito se va a salir. Si no nada más lo aventan con la mano para atrás. Enseguida vamos a desatornillarlo de la parte de arriba. Aquí vamos a quitar un seguro de plástico. En la parte de acá también lleva otro segurito. Y quitando esos dos seguros. Entonces este lo jalamos un poquito para enfrente para que safe del vidrio. Lo desatoran de aquí. Ya que ya les atore. Entonces acá. Esta parte se desliza. O solamente la avientan aquí a un lado. Bueno vamos a quitar el tornillo que está acá atrás. Y esta parte la regresamos. Vamos a regresarla para allá. Para que nos dé espacio de trabajar aquí. Bueno en la parte de aquí tenemos otros dos tornillos treces. Y vamos a ocupar una llave para quitar el de adentro. Porque no hay mucho espacio para meter el dado. Aquí vamos a meter una llave. Antes de quitar el último tornillo. Vamos a tener que sostener el amortiguador aquí en la parte de abajo. Y pues lo vamos a agarrar con una mano. Y con la otra vamos a quitar lo que es el tornillo. Y eso es para que no se nos vaya a caer el amortiguador. Vamos a bajar. Y nos metemos para afuera. Bueno y aquí tenemos el amortiguador nuevo. Y pues siempre hay que comparar los que sean iguales antes de empezar a instalarlos. Hay que revisar que los brackets de acá abajo sean iguales. La posición del bracket de este. Y acá arriba los tres tornillos. Cuando vayan a poner el amortiguador. Vamos a alinearlo en la parte de aquí. Lo van a sostener con una mano. Y con la otra acá arriba vamos a alinear los tornillos. Esa es la forma que lo van a poner. Alineando un tornillo entonces ya va a ser más fácil mover los demás para poder ponerlos. Cuando lo vayan a poner recuerden que esta línea va a su mano derecha. Para que no lo pongan al revés. Bueno ya que está ahí vamos a subirlo. Y con la otra mano vamos a alinear el tornillo. Voy a poner este de aquí primero. Bueno poniendo ese tornillo. Pues ahí se sostiene. Entonces ya es más fácil alinear los otros dos. Aquí voy a alinear el otro. Vamos a sacar este para acá enfrente. Y pues aquí vamos a poner el tornillo de adentro. Bueno pues ya que pusimos ahí los tornillos. Enseguida vamos a apretarlos. Vamos a dar un ajuste con la motraca. Enseguida regresamos a esta parte que es su lugar. Estas mangueritas van para adentro. Bueno ya que la alinearon. Esta manguerita pues aquí tiene su guía. Para que no la vayan a dejar aplastada. Y pues aquí vamos a ponerle su seguro. Y enseguida vamos a apretar el último tornillo que va en la parte de ahí abajo. Bueno ya hay que dar ya los tornillos apretados. Los de arriba. Asegúrense que queden bien apretados. Y enseguida vamos a ir para abajo. Lo vamos a levantar. Y vamos a poner el tornillo de arriba. Y si el tornillo de abajo no alinea. Entonces lo pueden mover así para que el hoyo se recorra. Y puede poner el tornillo. Enseguida le ponemos sus tuercas. Vamos a alinear también este de acá arriba. Si el tornillo no alinea bien en el hoyo. Vamos a volver a meter la barra. Y le vamos a hacer palanca para abajo. Para bajarlo. Y el tornillo arriba ya puede alinear. Y ahí vamos a ponerle la tuerca. Ya que alineó la tuerca. Entonces ya pueden quitar la barra. Y ahí vamos a apretarlo. Enseguida ya podemos apretar. Los tornillos que están agarrando el amortiguador. Y igual vamos a detenerlo aquí atrás. Con un dado y la matraca. Le vamos a dar por acá a este otro lado. Vamos a regresar la línea de frenos. Este entra por la parte de atrás. Y ahí le vamos a poner el seguro. Si el seguro está un poquito duro para meterlo. Le podemos pegar con el martillo en la parte de aquí abajo. Ok. Ahí quedó listo. Vamos a agarrar el sensor. Y lo vamos a meter aquí en sus guías. De este lado. En la parte de aquí abajo vamos a meterlo y le ponemos un tornillo. Bueno pues ahí ya quedó instalado el amortiguador. Asegúrense de que quede bien apretado y poner todo lo que quitaron. Este es el del lado del pasajero. Si van a ser el lado del conductor el procedimiento es el mismo. Yo voy a cambiar los dos. Nada más que no lo voy a grabar para no hacer el video tan largo. Pero lo mismo que quitaron de este lado van a ser igual del otro lado de allá. Por último aquí vamos a poner la llanta. Este es un 2011 Nissan Sentra con el motor 2.0. Y le cambiamos los amortiguadores. No olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos. Muchas gracias. Gracias.